Ya en el escenario, la poderosa, la nueva internacional, para dar la bienvenida a las únicas huasicanchinas de oro, las chicas amables. ¡Adelante orquesta! ¡Suena y esto dice! ¡Arriba nuestro Santiago! ¡Visela y Aranga, las huasicanchinas de oro! ¡Bailando, gozando, Santiago! ¡Ay, ay, ay! ¡Por tu aniversario, Torbeniz! ¡Son tus chicas amables! ¡Arriba huasicancha! ¡Gracias a la promotora Yaranga Hinojo! ¡Giselita linda, chicas amables! ¡Buenas noches! ¡Hoy nuestra normaliz está de aniversario y aperturamos la fiesta de Santiago! ¡Vedrando a nuestro bendito Taytayante! ¡Giselita, cómo está? ¡Buenas noches! ¡Muy buenas noches, mi amoroso, precioso! ¡A los tiempos, papi! ¡A los tiempos! ¡A los tiempos, me da verte! ¡Así es! ¡Como siempre, simpática, bonita! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias, papá! Yo feliz, contenta de estar este día de hoy acompañando a nuestra bella normaliz, aperturando el Taytayante un veinticuatro de julio, de repente no en Huancayo, de repente no en Huancabelica, aquí en Lima, pero iniciando nuestro Taytayante un veinticuatro de julio. Y qué más que con la poderosa, nueva, internacional y tus chicas amables, las huasicanchinas de oro. Amoroso, hermoso, vamos a permitir el pase a nuestra promotora Yarangue Hinojo, que han venido el día de hoy a dar su cariño, su aprecio normalizo. Muchísimas gracias de todo corazón. Adelante, señoritas y caballeros. ¡Taytayante, bendiga a ustedes! Yo los coloco solo, máximo, a verano de nuestro Santiago. Ahora sí, adelante, poderosa, nueva, internacional. Y se viene esa primicia que dice, pienso en ti. ¡Woo! ¡La nueva, internacional! ¡La nueva, internacional! ¡La poderosa, nueva, internacional! ¡Lo máximo! ¡Y este tema, gracias a ti, Michelito Balvin, Edith Maita, la voz pilarmónica, Juan Cayo! ¡Gracias por este hermoso tema a ustedes, Michelito! ¡Aquí tus chicas amables! ¡Y la poderosa, nueva, internacional! ¡Paranormaliz! ¡Feliz aniversario, mami! ¡Bienvenida, Raíta Shanti! ¡Arriba, Huancayo! ¡Feliz aniversario, mami! ¡Feliz aniversario, mami! ¡Ahora sí! ¡Vamos, chicas amables! ¡Oye, qué buena! ¡Feliz aniversario, mami! ¡Escúchalo! Todo el mundo ya que se entiende De tanto amor que yo estoy teniendo Ya no me importa la gente Que hable y que me caí Todo el mundo ya que se entiende De tanto amor que yo estoy teniendo Ya no me importa la gente Que hable y que me caí Pienso en ti, solamente pienso en ti, mi amor Ya no me importa la realidad Que hable y que me caí Pienso en ti, solamente pienso en ti, mi amor Ya no me importa la realidad Que hable y que me caí Pienso en ti, mi amor Ya no me importa el que mira la gente Eso es lo de menos Solo pienso en ti Y nuestra ornesta La poderosa Viva internacional Todo el mundo ya que se entiende De tanto amor que yo estoy teniendo Ya no me importa la gente Que hable y que me caí Que hable y que me caí Todo el mundo ya que se entiende De tanto amor que yo estoy teniendo Ya no me importa la gente Que hable y que me caí Pienso en ti, solamente pienso en ti Que hable y que me caí Que hable y que me caí Este corazón te amará para siempre Eso es tu muy bien Que hable y que me caí Este corazón te amará para siempre Eso es tu muy bien Eso es tu muy bien Este corazón te amará para siempre Eso es tu muy bien En el sonido En el sonido Héctor Cárdenas Henry, alegría Y nos despedimos Con esta bonita canción Del nuevo sonido del Perú Con tus chicas amables ¡Cosa buena! Ya llegué amorcito para bailar Chacataputu toda la noche Aquí yo te estaré esperando Para bailar mi saca Llegué amorcito para bailar Chacataputu toda la noche Aquí yo te estaré esperando Para bailar mi saca Bailarás cosas conmigo Esta noche de saca Bailarás cosas conmigo Tomando mi calentito Bailarás cosas conmigo Esta noche de saca Bailarás cosas conmigo Tomando mi calentito ¡Qué calenticia! Aquí está lo nuevo, nuevo ¡Oh bendito Taita Shanti! Con tus chicas amables Y la poderosa Nueva Internacional Perú Para todo el Perú y el mundo Y lo cantamos Y lo cantamos Y lo cantamos Y lo cantamos Venga bailar Chacataputu toda la noche Aquí yo te estaré esperando Para bailar mi saca Bailarás cosas conmigo Bailarás cosas conmigo Bailarás cosas conmigo Chacataputu toda la noche Bailarás cosas conmigo Tomando mi calentito Para toda España, Italia, Estados Unidos Para todos nuestros compatriotas Ya hay una luz de vida Con la vacuna, papá Nuestro folclor se va reactivando Poco a poquito Llegando para sus corazones Escúchalo, escúchalo ¡Díselo! Quiere bailar, quiere gozar Hermoso chico, mi lucha Si no puedes, si no calas Te amo a mi huacica Chino Quiere bailar, quiere gozar Hermoso chico, mi lucha Si no puedes, si no calas Te amo a mi huacica Chino ¡Ay, Shvida! Muchísimas gracias, Normaliz ¡Feliz aniversario, mami! Y que libertad, Shanti, 24 de julio Gracias a nuestros maestros de maestros La poderosa Nueva Unidad Nacional Perú Gracias, amoroso, papi Que yo le he bendito a ustedes, chicas amables Las huacicas en chicas de oro Hoy demostrando calidad Demostrando que son las únicas huacicas en chicas de oro Para ti, Normaliz Muchísimas gracias Oye, pero qué buena Muchas gracias Los aplausos Muchísimas gracias Dios bendiga a ustedes Miguas y canchinas de oro Un abrazo